¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video pues les voy a mostrar la actualización nueva de los kits que vienen en la SPD-CX. Ya había hecho un video hace un año de los kits que venían programados en la SPD-CX, pero pues realmente ahorita ya tenemos más kits en la librería, así es que para los que estaban preguntando, les voy a dejar este video para que escuchen todos los sonidos que vienen ya programados en la SPD-CX. Y por supuesto los pueden descargar ya en el link que voy a dejar abajito en la descripción de este video. Pueden descargar los kits ahí mero, ya sea en formato WAV o los quieren ya listos para instalarse en la SPD-CX. Y en este video pues van a escuchar más o menos cómo vienen programados y pues de esa manera ya se dan una idea de cómo suenan y cómo vienen programados los kits, que son ya 50 kits para la SPD-CX. Así es que pues quédense en este video hasta el final para que escuchen todo el demo. Y pues si les gustan, pues ahí está el link aquí en la descripción de este video abajito para que lo descarguen, ¿ok? Este, no se les olvide suscribirse a mi canal, denle like a este video y comenten. Y por supuesto, pues vamos a la máquina para mostrarles todos los sonidos que vienen y vámonos. Ok amigos, pues les voy a explicar más o menos rapidito todos los sonidos que trae esta actualización. Son varios de los que ya conocen algunos y otros pues nuevos que se agregaron a este kit. Vamos a empezar con el acústico. Ahí está el acústico, vamos con el número 2. Claro, también ya viene con su kick programado, su kick externo, su bombo externo. Vamos con otros sonidos. Son varios de los que ya conocen algunos y otros sonidos. Como acústico para baladas, otro más. Este viene combinado con tambores acústicos con electrónicos, los platillos y el bombo. Este es como de los temerarios, de la batería DDR30. El que sigue es otro acústico. El que sigue es otro acústico. El que sigue es otro acústico. Viene con esos sonidos. Vienen las congas. Vienen otras tarolas o timbales. Vienen percusiones también. Otras percusiones. Con bongos. Otros sonidos electrónicos. Con percusiones. Con percusiones por los bateristas que tocan batería y congas a la vez. Pues pueden ser este preset. Vamos con otro sonido que viene siendo otro igual, con congas. Y este... Buscan tambores electrónicos. Otro más. Con acústicos y congas. Y electrónicos. Otro acústico. Como para tierra caliente. Ahí está. Otro más. Otro más. Sempos que se amplié de mi batería DW. Viene otro sonido. Otro preset. Aquí tengo otros acústicos. Digo, unos loops. Tienen diferentes ritmos. Acá tenemos otro banco de ritmos. Tienen diferentes ritmos. Tienen diferentes ritmos. Que más que nada, pues ustedes ya los pueden cambiar a su gusto. Cambiar a otros lados. Y tenemos este sonido como de la Petty X8. Vienen también los Simons. La batería Simons como de Pegaso. Los Tom's de Selena. También vienen percusiones de la Alesis. Vienen también otras percusiones más. Vienen más timbales. La Alesis. Vienen en unos Tom's acústicos. La Alesis también. Están muy bonitos. Estos electrónicos también están bonitos. Estos con Flanger están chidos. Estos son acústicos. Estos son acústicos. Vienen también estos como para balada. Están otros. Estos son otras congas. Y luego tenemos el Spinley 20 congas. Más de la SP de 20. Tom's electrónicos. Más de la SP de 20. Más de la SP de 20. presos más acústicos, SP de 20, unos timbales de la SP de 20, y otros tomos electrónicos, tan chidos, tarolas, una combinación, estilo brindis, unos timbales, chidos, vamos con otros, con gas, y estos son de la TD-11, samples de la TD-11, y pues estos ya son efectos que vienen también en la máquina, aquí yo he estado agregando, fuego, agua, lluvia, más efectos, todos estos vienen aquí también en la máquina, incluso agregué otro extra, por si no quieren tocar la víbora de la mar, pues aquí ya viene grabado, viene el 58, así es que, pues ahí están todos los kits más o menos, son casi 40 y como 50 kits de la SP de CX, que vienen con samples pues de la DDR-30, del SP de 20, SP de 30, de la PTX-8, de la Alesis, de la TD-11, el SP de 20 ya creo que ya mencioné, y pues varios más ahí que he estado agregando y sonidos, así es que, si les gusta nos pueden descargar en el link que voy a dejar en la descripción de este video, para que los descarguen, y por supuesto son los kits, y en formato WAVE también por si no le quedan a otras máquinas, en formato WAVE los pueden instalar, así es que, gracias por ver este video, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye. Gracias. 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 Gracias.